Buenas tardes, soy Juan Antonio de la revista de cara.es, la revista digital en la que hablamos de sostenibilidad, de solidaridad y de emprendimiento. Hoy se mezclan probablemente dos conceptos, que es el emprendimiento y en cierta manera la solidaridad. La solidaridad vista desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, porque es una solidaridad diferente. Entendemos como concepto, entendemos la solidaridad como ayudar a alguien en una cosa concreta, con una limosna, con ayudarle económicamente, con darle un trabajo a alguien, pero en este caso la solidaridad viene desde otro enfoque. Yo no lo voy a saber explicar suficientemente bien. Sí que es cierto que el motivo de la entrevista es porque hace muy poco que descubrí esta asociación, a este hombre, y me resultó fascinante lo que está haciendo, porque es que no tenía ni idea de este concepto. Y de pronto ha habido un montón de personas que se han sentido muy identificadas y que han querido conocerlo, con lo cual, aprovechando esta plataforma, lo que vamos a hacer es presentar a Aleix, presentar su asociación, por eso el lado del emprendimiento, y a ver qué nos cuenta, porque de verdad es que es muy curioso y creo que es muy interesante y, sobre todo, muy importante lo que está haciendo. Aleix, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, cómodo y gratificado en el aspecto de la entrevista, que siempre es bueno darse a conocer y que la gente tenga más conocimiento de lo que pasa en general. Claro. Solemos utilizar uno o dos minutos para que la audiencia conozca a la persona que está entrevistada, pero en el ámbito personal, ¿quién es Aleix? Sí, en el ámbito personal, Aleix, actualmente es una persona como muchas, con mujer, una hija espléndida y, bueno, dedicándome realmente a ayudar a las personas, ¿no? A hacer pequeños cursos y pequeñas acciones a nivel global para poder dar un conocimiento, bueno, vivido en carne, por decirlo así, que creo que es provechoso y tengo la suerte de dedicarme a ello. Fantástico. Es así, muy cortito. Sí. ¿Cuál es tu formación, académica o técnica? A nivel de formación académica, bueno, se tendría que distinguir un poco la palabra formación y la importancia que se le da, ¿no? Más bien, quizá la respuesta sería el por qué te formas, ¿no? O cuál es el motivo de esta formación. Y, bueno, yendo un poco a quién soy, yo me considero una persona muy rebelde, muy lógica, muy inquieta, ¿no? Investigadora sobre todo. Y entonces me salgo un poquito de los cánones actuales de la sociedad. Siempre he tenido como un interés muy bestia, por llamarlo de alguna manera, en el por qué de las cosas, ¿no? Mi vida es un constante por qué, por qué sucede esto, por qué yo actúo así y por qué tengo esta diferencia con esta persona. Pero sobre todo el por qué suceden las cosas. Entonces, no me queda otra que tener autoformación. Y si eres bestia como yo, al final no es una autoformación de leer a una persona, ni de investigar por qué alguien ha descubierto, ¿no? Sino ser yo esa persona. Sé lo que descubre, sé lo que escribe. Entonces, soy un minero de la conciencia o del saber, por decirlo así. ¿Asociación? Y de ahí, la formación al final es esta, ¿eh? Yo tenía, pues como todo el mundo, empiezas con una pequeña idea y va a estudiar la EFB y formación profesional administrativo. Pero a partir de aquí, pues bueno, empecé a picar camino hasta el día de hoy. Muy bien. Iba a introducir Asociación Paz. ¿Qué significa Paz? Vale. A mí me gustaría que desapareciera este término porque realmente creo que hay un caos en la sociedad de la manera que tenemos de funcionar y luego necesitamos crear estos ciertos nombres para ver qué está pasando. El término Paz quiere decir persona altamente sensible, que aquí sí, antes de ahondar en la entrevista, deberíamos destacar lo que quiere decir sensibilidad y altasensibilidad. Para que la gente empiece a entender, sensibilidad es la capacidad de conexión que tenemos con el medio, entonces altasensibilidad es tener más capacidad de conexión. El tener esta capacidad más elevada es personas que tienen los sentidos más desarrollados, los que se ven, los que conocemos y los que están por conocerse aún, por decirlo de alguna manera, y que algunos ya conocemos. Estamos hablando de personas con alta sensibilidad. A mí me da la sensación que, como en muchos otros casos, se detecta antes desde fuera que desde dentro. O sea, probablemente lo detecte más alguien que conoce a una persona así, que esa propia persona pueda reconocerse a sí misma. ¿Tienes alguna manera de, no sé si llamar un término médico, como diagnosticar o detectar? Sí, yo creo que la palabra es, ¿cómo se detecta a una persona altamente sensible? Yo volveré a insistir en el caos que tenemos en cómo funciona el ser humano. Tenemos una mala costumbre de tener que poner nombres a todas las cosas y en el caso de las personas altamente sensibles también. Yo verás que a mí no me gusta hablar de rasgo, de qué es algo concreto que le pasa a una persona, porque esto puede llevar a malas interpretaciones. Entonces es mirar a ver qué pasa en algo y ver cómo tratar esa cosa, esa sensibilidad. Para mí es totalmente otra cosa. Para mí el ser una persona altamente sensible es ser esta persona que está más desarrollada que otra. Me explicaré. Antes nosotros teníamos mucho pelo porque necesitamos de abrigo. Ahora realmente conocimos, fabricamos ropa y está desapareciendo el pelo de las personas. Antes éramos muy fuertes porque necesitábamos casar la comida y ya desde las civilizaciones nómadas, bueno, además que plantaban y que cultivaban, hasta el día de hoy no necesitamos estar fuertes para comer. Entonces vamos perdiendo. De hecho ya se ve en primera persona. Y el hecho de que cada vez tenemos más información y descubrimos más cosas. Hay temas como telepatía, telequinesis, que ya son personas que tienen una alta sensibilidad, que tienen algún sentido más desarrollado. Es términos evolutivos. Para mí no es darse cuenta. Cualquier persona que haga cosas diferentes a los demás, que se le pueda ver un grado más de potencial, tiene alta sensibilidad. La mayor parte de las personas, al no conocerlo, les falta información y entonces surgen. Pero realmente para mí es esto. La sensibilidad es evolución pura y dura. No es rasgo ni nada. Normalmente, cuando vemos a una persona que destaca de cualquier manera, sea desde una gran habilidad, sea desde una mínima habilidad, pero que está todo el día encordeando. Siempre hay alguna persona que, digamos que rompe con los cánones habituales, con un comportamiento más o menos estándar, vamos a llamarlo así, si te parece bien. ¿Podría ser una forma de decir, aquí hay algo más? Porque claro, me resulta difícil. Yo podría decir, yo soy muy sensible, porque me emociono con una película, porque veo un perrito y siento cierta sensibilidad. Vamos a repetir mucho esta palabra hoy. Pero yo creo que va más allá de estos conceptos tan sencillos. Piensa que es las personas que tenemos esta alta sensibilidad o tenemos una sensibilidad más desarrollada, porque esto se puede desarrollar. No es que esté sucediendo algo, sino además hay un entrenamiento para que sea así. Esto hay que destacarlo. Y sí que es verdad, yo para hacer un símil de la alta sensibilidad, imaginémonos que todos tenemos un receptor muy grande y un emisor igualmente grande. Los que tenemos alta sensibilidad, esto es mucho mayor. Entonces, percibimos mucha información y mucha energía también. De ahí las emociones, ¿no? Que te emociones más. Y todo esto se quiere meter en el mismo recipiente que tiene otra persona igual, con un receptor más pequeñito. Entonces, eso se va a desajustar sí o sí. Si tú sabes canalizar esta energía y esta información, la sabes procesar bien, lo que sale cuando emitas todo este procesamiento es brutal. Y sí, hay personas que sin querer lo empiezan a saber hacer y se puede transformar en una habilidad propia, a nivel intelectual, a nivel matemático, a nivel de habilidad manual, de lo que sea. Se puede detonar en cosas así y realmente puede ser algo destacable. Y volviendo, perdona, es que me he olvidado una cosa en la pregunta de antes. Sí que actualmente se puede ver más de afuera porque ya empieza a haber algo de información y la gente está más concienciada, ¿no?, en qué le pasa a la otra persona. Pero realmente los que venimos de 30 años atrás lo notabas internamente y te tenías que espadilar a buscar información o a saber qué pasaba o a conformarte con lo que te pasaba. Eras tú el que te dabas cuenta porque de afuera nadie veía nada. Y ahora, por suerte, es algo de eso. Sí, tiempo atrás, a cualquier persona que destaca por cualquier cosa, dice, este es el radito o la radita, ¿no? Y ya está, ahí te quedabas en el rincón, ya no. Y esa es la diana de... o de la señalar o lo que sea, ¿no? Sí, sí. No, ahora, en temas de educación sí que es difícil, porque una persona que tiene alta sensibilidad y recibe estas cantidades de energía y de información piensa que al no saber lo que pasa, los sistemas que hacen lo que pueden pueden llegar a diagnosticar según su información, ¿no? Que quizá no tengan el tema de la alta sensibilidad y que desde la asociación podemos apoyar acciones así. Pero puedes indicar que un tipo de trastorno, no voy a poner nombres así, pero es una persona que se dispara, que se sobreacelera, que no paraquieta, etcétera. Y, bueno, pues quizá medicarla, ¿no? Porque esté siempre tensionado o cosas así. Y eso es preocupante. Es preocupante que no esté la información de así se sepa tratar, que desde la asociación vamos a indicar mucho tanto a escuelas como a niveles de psicología, incluso profesionales, que se dediquen a salud y a educación a mirar y a dar información de esto, porque podemos maltratar a un niño que quizá tenga una superdocación también, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Ha cambiado bastante. No, perdón. Digo que ha cambiado bastante. Antes, desde la incultura que había, los profesores veían quizá un niño inquieto o que se despistaba así, tenían la virtud de ver de que es que se aburre en clase, ¿no? Necesita algo más. Y ahí se sucedía que a veces te pasaban de curso. Pero eso ha ido cambiando tanto. Ha ido como para atrás y esperemos que ahora volvamos a ir para adelante, ¿no? Hemos hecho como un retroceso de información hemos indagado y a ver si a partir de ahora podemos dar provecho a estos niños que reciben más información. Se podría decir que puede ser o beneficioso o perjudicial. Me imagino que según qué situación y en qué estadio, ¿no?, de cada persona. o en el caso de que se dé en una persona que le resulte perjudicial por eso, ¿no? Porque no sabe gestionarlo, porque no entiende el por qué, porque su entorno tampoco no le dan la... o no le prestan la suficiente atención. Esto se puede reconvertir en beneficioso. De hecho, me imagino que ahora hablaremos. Debe ser el origen de tu trabajo, ¿no? De tu iniciativa. Para convertir en una situación que puede ser perjudicial o incómoda o problemática y darle la vuelta, ¿no?, de cierta manera. Sí. Al final, el que ha subentado en carne viva una cosa la sabe explicar y si ha prestado atención incluso sabe aconsejar o dar pautas para que otras personas también puedan revirtir cualquier situación, ¿no? Ya se dice, el mejor policía es el mejor ladrón, el que puede hacer salir de un alcoholismo quizás es el que ha sido de verlo y en este caso es igual. Llevo toda la vida con esta sensibilidad, haciéndome preguntas, buscando, haciendo pruebas para tener unas situaciones mejores, incluso para ir explicando también afuera, ¿no? A que me entiendieran y realmente la asociación sale de ahí, de querer que otras personas tengan información y no pasen para ello, ¿no? Que se salten del estadio de pasarlo mal y simplemente vayan al estadio de empezar a estudiar o de informarme para subir o para poder aprovechar esta capacidad que tengo por evolución, ¿no? Tenemos más información y la aprovecho y sé que va a salir algo muy grande de ahí. Y la asociación sale de aquí, de dar estas pautas para aprovecharlo. ¿Y a nivel personal tuyo? ¿Cuándo decides? ¿Es progresivo o hay algún desencadenante que dices voy a crear esta asociación, voy a crear esta iniciativa para dedicarme exclusivamente a esto? Porque es lo que quiero hacer. ¿Qué hace que no sé si dejas todo o no, pero ¿qué hace que digas voy a dedicarme a esto? ¿Cuál es ese momento? Realmente sí que hay un desencadenante pero venía de algo interno. Desde muy pequeñito tengo la sensación esta de querer cambiar las cosas y querer ayudar. Pero la historia viene de un momento muy puro, ¿no? El primer viaje que hice con mi mujer a los pocos días de conocerla que tienes estas charlas y sacas lo mejor de ti y le salió la gran pregunta, ¿no? Realmente ¿a qué te gustaría dedicarte? O un proyecto bonito que tengas. Si me acuerdo de esa pregunta me salió la contestación me salió sola, ¿no? De o sea, de querer ayudar sobre todo a niños pequeños a padres a formar a estos niños porque muchas veces es el padre el que necesita la información no la persona que tiene una sensibilidad mayor o el educador y salió de ahí me despertó como no sé parecía ya que empiezas un nuevo mundo con todo, ¿no? Con una mujer que amas de verdad y es el momento ya de poner las cartas encima de la mujer del escritor y desde ahí sí solo me dedico a esto y hacer otros cursos que están relacionados con la asociación y es a tiempo completo realmente es una suerte también que haya una asociación así a tiempo completo Ya hablando concretamente de la asociación PAS ¿qué hacéis exactamente en la asociación? Vale, pues reinventarnos en el momento actual reinventarnos pero la asociación empezó como bueno como un primero un tema de divulgación ¿no? de divulgación de nuestro concepto de la alta sensibilidad porque sí que sí que hay muchas personas pues que hablan de esto ¿no? de rasgo de un porcentaje de la población de ver cómo tratar o cómo y es algo diferente es empezar a vivir de otro modo y a enfocarlo distinto y en la asociación lo que hacemos es difundir bueno tanto esta bueno esta característica difundir la alta sensibilidad en general difundir de que todas las personas vamos a esa alta sensibilidad entonces hay que empezar a hacerle caso realmente y pues incluso a dar técnicas para pues para poder aprovecharla ¿no? pero es es difusión es dar cursos y conferencias ¿no? tenemos un libro que también lo vendemos pero es es todo enfocado en lo mismo es dar información al final ya sea en el modo que sea ¿no? ya sea en el modo libro en el modo curso o en conferencia pero es dar educación lo hacíamos a nivel físico antes lo dábamos a distintas ciudades y ahora ha empezado la era digital dices que hay un libro ¿cómo se titula? la otra realidad personalmente sensible en la asociación entiendo que habrá un equipo ¿no? ¿quién forma parte de este equipo? Sí evidentemente la la que me sacó esta realidad de mi mi mujer es a nivel familiar ¿no? es decir que los dos grandes directores de la asociación somos mi mujer y yo y en el principio hemos cogido afiliados y luego veremos con el tiempo si cogemos asociados lo de afiliados es porque de momento queremos proyectar toda toda esta verdad que es nuestra y cogemos afiliados en plan de apoyo ¿no? de apoyo económico de bueno para hacer crecer ¿no? de apoyo institucional y con el tiempo que ya sea una como una verdad más o menos ya con los pies en la tierra por decir así que sea como un concepto ya bien bien alaigado pues empezaremos a coger asociados y a ver hasta donde va la asociación Muy bien cuando una persona contacta con vosotros ¿qué suele qué va buscando? ¿qué os piden? ¿qué os preguntan? Piensa cuando una persona llega a nosotros normalmente ya no sabe qué pedir porque son personas que normalmente hasta hace muy poco eran personas que tocan fondo porque sienten cosas y viven cosas que no que no ven en los demás que sus amigos no actúan igual o no sufren igual que sus padres no saben ni lo que les estás explicando o compañeros y entonces llegan con esta fase de ostras he encontrado un sitio donde parece que me van a entender entonces llegan a soltarlo todo y al principio incluso es difícil hablar con estas personas necesitan soltar todo esto acumulado y luego sí poquito a poquito que se van relajando luego ya puedes empezar a bueno ya estamos tranquilos tienes una cosa maravillosa en el fondo y aquí es donde empezamos esta reversión empezamos a educar para aprovechar y no sabes nunca dónde tirar te pueden salir personas desde que tienes una habilidad grandiosa por la música como puedes salir una persona telepática vas despertando luego ya vas ya empezamos con el entrenamiento que tenemos en distintos cursos y vamos bueno a ver hasta dónde llegan estas habilidades vamos a explotar potencial pero primero bueno piensa que eres una persona con muchos miedos que está buscando no sabe ni qué porque le pasa algo que ni conoce entonces es salir de una duda muy grande al principio y bueno hacemos todo el proceso desde la asociación entiendo 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 que tenéis unas instalaciones y que puede ir la gente a veros o se hace vía online en casa mismo tenemos una casa que permite el espacio y al dedicarme al final 100% a esto con los años hemos ido acondicionando tenemos tenemos el despacho tenemos la consulta tenemos una sala donde podemos solicitar las personas una sala de conferencias donde también hacemos cursos y donde donde ya está el estudio de grabación y todo así en casa es como la sede central vale entonces estoy entendiendo que tanto podéis acoger a una persona como o sea os puede venir una persona en esta situación de oye hablando coloquialmente es que se me va la olla y no acabo de entenderme ni a mí mismo no me entiende nadie no me ubico en ningún sitio no sé qué me pasa y esa es una persona que dices oye pues mira he descubierto la asociación PAS y voy a ir a ver si tiene algo que ver y luego también entiendo que de forma proactiva vosotros vais a difundir vais a dar a conocer estas características a escuelas o a quién dirigís la formación o las charlas que comentas porque claro al final como persona como individuo vale es posible que alguien detecte que hay algo raro y que lo pueda relacionar con vosotros con vuestra con vuestra dedicación pero el hecho de que vosotros vayáis a a dónde vais exactamente a escuelas a difundir a difundir ha sido el imaginarnos al final cómo poder hacer y cómo llegar al máximo de personas posible entonces empezamos a ir a grandes ciudades y poblaciones y hablábamos con los ayuntamientos que nos cedieran un espacio un centro cívico un pequeño digo pequeño teatro pero pequeño teatro tampoco íbamos a grandes eventos siempre solíamos estar entre 40 y 100 personas y pues luego nos dedicábamos a a difundir el evento a través bueno a través de algún de diferentes gremios ¿no? sobre todo nos dedicábamos a gremios de educación y psicología vale y bueno pues a explicar esto ¿no? luego con el tiempo hemos visto que que va a ir realmente un interés y se está se está empezando a hablar muchísimo de este término y ahora hemos desarrollado una serie de cursos que ya vamos a incidir concretamente en en colegios ya a llamar uno por uno para para mirar de hacer cursos que los profesores puedan ver en algunas circunstancias que hay e incluso evitar de 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 que haya un mal diagnóstico de un niño rebelde o de un niño que parece que que quizá tenga hasta hasta síntomas de de autismo no se puede llevar a decir o de pediaco cosas así que se pueda que haya alguien formado en el colegio y que pueda hablar con nosotros y realmente redirigir todo esto porque muchas veces es que hay un niño aparente sencillo detrás y luego queremos evidentemente formar a psicólogos para pues para que dentro de su labor puedan tener también un otro punto de vista ¿no? otro otro cuadradito donde poder llevar a la persona y sacarle de un problema quizá para todo esto aprovecho para decir desde la asociación vamos a acreditar oficialmente tanto a escuelas como a centros de psicología para para poder atender y para poder bueno decir que están en contacto con nosotros y que van a tener ayuda 100% muy bien y tal tal como como psicología psiquiatría cualquiera de estas carreras homologadas o entendidas ya como ramas de la medicina luego han salido los coach los mentores toda esta gente vosotros se os está requiriendo algún tipo de aval o de sello no sé como llamarlo de una entidad no sé de la Organización Mundial de la Salud o de lo que sea para para que sea más creíble o de qué forma digamos en principio no yo creo que es por la novedad pero piensa que va un poco contraposicionado todo esto porque las personas que tienen alta sensibilidad son las primeras en recibir mucha información mucha energía pero luego toda la sociedad está basada en recogida de datos estadísticas informes entonces algo que me pasa a mí de aquí a un año ya no me vale el estudio que están haciendo porque yo ya estoy viviendo una cosa nueva entonces es aquí que hablábamos de que está un poco mal montado todo el sistema realmente creo que con el tiempo sí van a cambiar las cosas de hecho miraremos de luchar para ello también de que haya como de que se preste atención a esto y aunque no es imposible que tenga bueno con el tiempo sí hay muchos psicólogos que nos están ayudando y nos aportan también distintas estrategias y con el tiempo quizás se pueda hacer algún requerimiento no que ellos nos requieran sino hacer nosotros la fuerza desde abajo y pedir que nos vean y que nos den visibilidad y que se nos tenga en cuenta para poder ayudar porque son al final nosotros tenemos datos que faltan a la sociedad ¿qué significa eso? el que tenemos datos que faltan a la sociedad sí por ejemplo en temas de insisto en la psicología pues tiene un cuadrante de cuando te llega una persona pues a través de charlar la vas dirigiendo hacia unos síntomas hasta que al final le puedes llegar a ver un trastorno ¿no? pues trastorno compulsivo de lo que sea y ahí ya sabes qué hacer pero esto tiene que estar escrito un psicólogo no es adivino ¿no? y nosotros sí que nos transformamos en un poco de adivinos ¿no? sino explicamos lo que realmente percibimos en nuestras carnes en nuestra persona y de ahí es o sea es hipsofalco la información que más o menos conocemos y que sabemos que va bien la trasladamos a las demás personas entonces aquí sí que debería de haber un reajuste social para poder tener toda la información y utilizarla en el momento adecuado ¿no? al final sí si yo empiezo a explicar lo que siento a una persona para que pueda diagnosticar el día de mañana a alguien como yo van a pasar cinco años o diez y esta es la dificultad que tenemos como asociación quizá pero como nos estamos encontrando con todo este grupo de psicólogos y educadores también ahora están viniendo que tienen dudas o empiezan a conocerlo o empiezan a despertar otro tipo de inteligencia o de capacidad de ver ya nos están preguntando mucho y poco a poco no sé ahora es otro paso ¿no? el crecer como grupo con personas ya que tienen cierto grado tanto de inteligencia como de de título ¿no? por decirlo así y poco a poco es ir haciendo fuerza y que se acredite con el tiempo sí dos cuestiones antes de terminar la primera ¿cuánto hace que te dedicas a que has montado la asociación y que te dedicas en cien por cien a esta la asociación como tal está montada del dos mil diecisiete y que yo me dedico a temas así por mi cuenta pues es que pasaría casi de los quince años primero vas viviendo tu vida con tu trabajo normal pero con el grupo de personas como siempre he sido bastante psicóloga desde el colegio siempre he tenido personas alrededor que me han pedido consejo o que me han pedido ayuda entonces eso lo llevo en el día a día y llegar a estos casi quince años que a nivel de una pequeña consulta en casa empecé a ayudar a distintas personas y analizarlo también para el mañana a nivel oficial hace cuatro años hace cuatro años fantástico y ya para acabar esta primera entrevista porque yo creo que te voy a ir siguiendo muy de cerca porque me interesa muchísimo esto de las personas altamente sensibles ¿cómo se puede contactar con vosotros? ¿cuál es la vía más directa o más fácil para si hay alguna persona por ejemplo que ahora dice oye pues oye que esto a mí me llega me está vibrando muchísimo quiero contactar con Alex ¿cuáles son las vías más habituales o más fáciles? Con total transferencia en la página tiene todos los datos incluso el mapa para llegar a casa que es www.asociacionpaz.com tal como suena el teléfono es el 6699 31224 y en la página web están luego los e-mails incluso el blog está todo ahí puesto y aplicando en los iconos ya enseguida en el Facebook sí que vamos dando vídeos con bueno explicando distintos casos que pueden ser de bastante ayuda en Facebook en la página web incluso en Facebook hacéis un seguimiento y hacéis una publicación constante estamos poniendo vídeos para bueno de distintos temas que captamos de la gente que de problemas quizá que vivan en su día a día y los ponemos dando nuestra explicación luego también desde la web ya verán que hay webinars y debates entre semana que que son gratuitos y pueden participar genial es una manera de estar de contactar con nosotros y aprender a través de un webinar por ejemplo muy bien es mucha cosa hacer una llamada a alguien da como cosa y dices ostras te metes en un webinar que vas así en silencio y empiezas a ver lo que hablan y luego ya te relajas y otro día llamas que a veces ahí está bien también sí está claro muy bien pues nada agradecerte muchísimo que hayas podido compartir con nosotros este ratito ya te digo ya te he dicho esta mañana me hacía una ilusión tremenda poder entrevistarte porque me resulta muy curioso y muy muy profundo el dedicarte a la sensibilidad nada más y nada menos con lo cual te agradezco enormemente que hayamos podido hacer esta entrevista y espero poder ir siguiéndote y poco a poco que podamos ir viéndonos y haciendo otras entrevistas para ayudarte humildemente desde nuestra posición para que si os dé más más visibilidad y toda la evolución que haya pues poder seguirla y divulgarla junto con vosotros muchísimas gracias don Antonio y cuando queráis la verdad genial pues nos vemos pronto muy bien muchas gracias hasta aquí la entrevista de hoy espero que os haya gustado espero que haya surgido alguna cosa en algunas algunos de vosotros o algunas de vosotras porque seguramente que en los muchos o muchas o pocas personas que nos puedan estar viendo habrá más de una que es altamente sensible hasta aquí un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo